¿Cuánta basura produce cada individuo en lo personal y cuánta basura es la que acumulamos diariamente en el estado de Oaxaca? No, no lo sabe. Bueno, pues hoy se lo vamos a decir a través de nuestros invitados Ingeniero Lino Palacio Cifras, que realmente nos sorprenden. Parecería nada decir que un individuo produce alrededor de un kilogramo de basura diariamente, pero si esta la acumulamos, la multiplicamos por la cantidad de habitantes que tenemos en la entidad, nos da una cifra realmente preocupante, alarmante y que realmente nos hace ver que tenemos un grave problema de contaminación. Contigo Juan Antonio. Las imágenes que hemos visto por parte de la presentación del Ingeniero Loi son muy significativas y tienes toda la razón. El que se produzca un kilogramo de basura por cada ciudadano en promedio y desde luego que ese promedio es en función de lo que se produce en las ciudades contra lo que se produce en el medio rural. La calidad de la basura es distinta definitivamente. Yo creo que una basura más contaminante es la que producimos en las ciudades. También vemos la conciencia que existe en los medios rurales donde uno recorre algunos pueblecillos del estado y ve que existe separación de basura. Sin embargo, en nuestra ciudad yo no conozco que realmente haya alguna iniciativa y que el ciudadano se preocupe porque la basura se pueda separar y clasificar. Hablamos de 650 toneladas de basura que produce solo el municipio y la ciudad de Oaxaca. Y hablamos de que otros 27 municipios adicionales que es los que depositan su basura en el ahora nuevamente tiradero de esa chila, pues llega entre las 850 y 900 toneladas diarias. Si nosotros pensamos en que el costo por el manejo y la recolección de la basura oscila entre los 150 y 200 pesos toneladas, estamos hablando de alrededor de 45 mil pesos diarios que se requieren para ese tratamiento de basura. Y así lo podemos reflejar al mes, al año, y al final llegamos en que es un gasto que hace el gobierno de alrededor de los 40 millones de pesos en el tratamiento de estos volúmenes de basura. Mismo que es, como también comentaba Eloy, manejando el 100% de la basura que producen los ciudadanos. Si hubiese la cultura de separar estos residuos sólidos en los orgánicos, los inorgánicos, los reciclables, y pudiéramos tener otros porcentajes en volumen, diríamos que tal vez el 30% sería lo único, que sería confinamiento. Y el 70% de esos desechos, de esa basura, puede reciclarse, puede venderse. Es un ingreso que pueden tener los propios ciudadanos. Hay ciudades como Guadalajara, donde ya se empieza a tratar este problema y se empieza a dar a los ciudadanos una tarjeta con la cual le van anotando cuántos kilogramos de basura reciclable entrega, cuántos kilogramos de basura que se va realmente a confinamiento está entregando. Y eso sirve para que al final de los periodos le digan cuánto, por ejemplo, le tienen que pagar por los desechos reciclables. Y pues a lo mejor cuánto tendría que pagar él por llevarse el 30% de la basura que no es ya reciclable. Son buenas medidas, sin embargo, en Oaxaca todavía no las vemos reflejadas. Estas cifras, ingeniero Jorge, le repito, nos dejan mucho que pensar. 3,400 toneladas de basura diarias en todo el estado de Oaxaca. Esto es prácticamente un mundo. Sí, efectivamente. Realmente, realmente aquí se requiere mucho de la participación de la sociedad, desde la casa, desde la familia. Porque si bien es cierto que hay una responsabilidad institucional de los municipios, del estado, de la federación, por los esfuerzos que se tienen de políticas públicas, sí se requiere mucho de la participación de la propia familia, de la propia sociedad. Inclusive vemos que está en la calle, cualquier gente tira la basura, toma su paletita y avienta el papel a la calle. Desde hace muchos años se tuvo una cumbre en Río de Janeiro, en 1992, donde los 178 países de la ONU tomaron el acuerdo de llevar a cabo políticas públicas para evitar este problema de contaminación, no solamente en basura, sino en salud, en educación, en varios aspectos. Pero el propósito era ver cómo podemos dejar a nuestras generaciones un ambiente sano, saludable. Y el problema de la basura es de los más fuertes, aunque no se tiene realmente una valoración real. Vemos cómo las emisiones de carbono están provocando el cambio climático global, lo que se dice de efecto invernadero. Está cambiando la temperatura, no lo percibimos de un día para otro, pero se va acumulando cada día más esa cantidad de CO2 en el globo terráqueo que va cambiando el clima. Y lo vemos con los ciclones, con los huracanes y con la sequía también. Entonces, el problema de la basura es número uno en las comunidades, lo que acabamos de ver en las imágenes, como en algunas comunidades queman la basura. Y este CO2 que se va a la estratosfera y nos provoca este cambio climático. Por lo tanto, creemos que sí es necesaria una verdadera conciencia ciudadana para que haya una participación desde la casa, cómo separar la basura, qué es lo que se puede hacer reciclable, qué es lo que se puede utilizar como composta. Más adelante veremos algunas imágenes que trae el ingeniero Eloy, cómo desde la casa se puede separar la basura, se puede poner en un lado lo que es la materia orgánica y finalmente esto producir composta, es decir, abono para las plantas, abono inclusive a nivel industrial para la agricultura. Entonces, es conveniente que hagamos una conciencia tal para que aprovechemos estas técnicas que ya existen, están muy probadas, que se pueden ver físicamente en otros lugares, en donde podemos hacer un uso productivo de la basura, uso productivo de la materia orgánica. Oaxaca tiene 570 municipios, más de 200 basureros, tiraderos, algunos posiblemente ya ubicados, algunos otros no. ¿Qué están haciendo los municipios, ingeniero Eloy, en relación a este tema? ¿Lo están atendiendo realmente? ¿Están preocupados? ¿Lo están atacando de fondo? ¿Hay algunos municipios que estén destacando precisamente por la atención al tema de la basura? Sí, afortunadamente le digo, cuando uno oye esa cifra de 3.400 toneladas diarias, dice dónde está, ¿no? Un gran porcentaje está en esos tiraderos. Y otro porcentaje que también vamos a ver en las imágenes, está en nuestros ríos, está en los cauces que de estos ríos iban a dar al mar. Y sí hay algunos municipios que dentro de sus, con sus propios recursos, con sus propios trabajos, están tratando de darle una solución. Pero no es suficiente, como mencionaba el ingeniero Jorge. Hay que hacer nuestra labor como ciudadanos y para eso traemos la información que vamos a ver en imágenes de qué debemos hacer o cómo podemos cooperar para disminuir esos volúmenes. ¿Qué le parece a ver si la vemos regresando del siguiente? Así, claro, claro. Hacemos una pequeña pausa. Auditorio, regresamos rápidamente a Espacio Ciudadano. Esto es un programa que hace posible MVM Televisión y que se transmite en la señal 071 de EASY. Hacemos una pausa y regresamos con nuestros invitados del día de hoy. Lino Palacios Peralta, Jorge Zamora Ortiz, Eloy Leiva, ingenieros especializados en este tema, en tema de impacto ambiental. Regresamos. ¡Gracias!